Yo adivino el parpadeo de las luces que hago lejos, amatando mi reto. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, juntas horas de dolor. Y aunque no quise el Jesús, siempre se vuelve el primer amor. La vieja calle, tu telecodismo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volante, mirarte en la sentilla, que con un distracio hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo, lavearon mis cielos. Sentí que el sol de la vida, que vinte años no andaba, que perdí la mirada, un gran, la sombra. Te busqué y te logra vivir, con el alma cerrada, con dulce recuerdo que yo no podré. Tengo miedo del encuentro, con el pasado que me vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche, que por la verde recuerdo, encadena mi soñón. Tengo miedo de la noche, que por la verde recuerdo, encadena mi soñón. que es toda la fortuna de mi corazón volvés. Con la frente marchemos las nieves del tiempo, la te hago mi sueño. Sentí que es un sol de la vida, que no entiendo nada, que te daré la mirada y ante las otras, te busqué y te nombra a vivir. Con el alma aferrada, cuando se recuerda que lloro otra vez.